Vamos a Brasil, donde la policía está interrogando al tesorero del gobernante partido de los trabajadores en conexión con el escándalo que involucra a la gigante petrolera estatal Petrobras. El tesorero del partido, Joao Bakari Neto, no fue formalmente arrestado, pero ha sido trasladado a una estación de policía para dar una declaración sobre donaciones al PT hechas por empresas que tenían contratos con Petrobras, según la Procuraduría. La medida sucede un día después de que la presidenta de Petrobras, Graca Foster, y cinco directivos de la petrolera renunciaran a sus cargos.